Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Preguntan Elías, debemos cancelar los propietarios las comisiones bancarias. Es la vecina Aida. Aida, cuando recibí tu correo me hice la pregunta de ¿Quién crees tú que debería pagar las comisiones bancarias? O sea, es el dinero de todos los vecinos que va a la cuenta de la comunidad y se hacen unas operaciones y el banco cobra por hacer esas operaciones. ¿Quién debería pagar esas comisiones? Nosotros mismos, los copropietarios, nosotros mismos los vecinos. No hay un ente externo a nosotros que pueda asumir un gasto de esa naturaleza. Igual que si tuviésemos unos documentos que tenemos que entregar y contratamos a un motorizado, un servicio de mensajería, somos nosotros los que cancelamos ese gasto. O sea, nuestros gastos son el conjunto de inversiones que tenemos que hacer mensualmente para mantener nuestro nivel de calidad de vida. Así que no hay ninguna duda, le corresponde a toda la comunidad de propietarios porque eso es prácticamente una suerte de pequeño impuesto, de pequeña condición que tenemos para operar. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.